Mi mamá era costurera y nos enseñó el arte. Partiendo que ya sabía un arte, pues la idea era aprovecharlo, ¿no? Fue una base enorme para empezar a crear una empresa dedicada a la confección de dotación industrial. Le hacemos a panaderías, le hacemos a pescaderías. El cliente da la idea, nosotros la plasmamos y tratamos de llegarle con lo mejor posible al cliente. Mi empresa se llama Creaciones Estigma SAS. Yo cuento con 22 colaboradores. Les enseño prendas que no saben hacer de pronto. Incluso en el momento estoy haciendo un técnico y eso me ha ayudado bastante para llevar la parte técnica. Entonces, no obstantemente lo estoy instruyendo. La mayoría son mujeres cabezas de hogar. Me ayudan desde sus casas. Allá tienen sus máquinas, yo les llevo, les traigo los insumos y los cortes. Penud y la alcaldía me ayudó a organizar varias ideas que tenía. Entre esas, volverme SAS. Fue un paso grande porque ya me voy a acordear de tú a tú con otras empresas que tienen más recorridos. Pero ya no van a ver como una persona natural, sino nos vamos a entender con las mismas igualdades de otras empresas. Ojalá pudiera salir a otro sitio, pero generando más trabajo, generando estabilidad laboral también. Yo me veo en una empresa bien constituida aquí en Bogotá y en Colombia. Ojalá pudiera salir a otro sitio. Gracias. 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 Gracias.